Buenos días muchachos, buenos días, muchas veces vamos a llegar y vamos a conseguir el servicio así, un poquito sucio, eso pasa en vida real, por eso siempre todo lo que pasa es bueno, nosotros que hacemos, lo limpiamos, porque nunca se recibe un servicio, van a llegar y van a conseguir la enfermera que no lava la riñonera, las van a conseguir con metamisol que es blanco, algunos con sangre, nosotros colocamos unos guantes y la institución tiene guantes y lavamos rapidito, y si no, resolvemos pero todo lo tenemos que recibir impecable, ok, es parte de la sexa, de la antisexia, de todo lo que tiene que, todo lo que depende de enfermería pues, todos tienen un numerito asignado, recordamos, recuerdan el número, la semana pasada, algunos dicen sí, otros se quedaron en la luna, por ese número que va a tomar la asistencia, y la asistencia va a ser tomada con qué, muy bien, cosas que contigo en la cartuchera, muy bien, entonces, los que no llegaron, no llegaron, son las 8 y ya pasó la hora, ya pasó la hora tope de los que tenían que llegar, en silencio, porque si vibra el celular va a estar con la inquietud de que va a querer mirar, ¿qué repasan? ¿Qué repasan? ¿Ah? ¿No me van a decir? ¿Pero es de mi clase? Ah, no, 20 puntos, está bien, a ver muchachos, entonces empezamos con el celular, gracias, a ver, cosas que lleva una cartuchera, un enfermero, número 1, borrador, número 2, tijera, excelente, número 3, lapicero, número 4, alcohol, muy bien, número 5, no vino, número 6, cánula de mayo, wow, usted vio un video, excelente, cánula de mayo, excelente, cánula de mayo o tubo de mayo, en Europa se le dice cánula de guedel, ok, aquí se le dice tubo de mayo, cánula de mayo, excelente, número 7, número 8, número 8, lápiz, 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 muy bien, lápiz, ok, número 9, torniquete o ligadura o banda, excelente, número 10, termómetro, wow, número 11, curitas, me encanta, a uno una curita siempre lo salva, número 12, ah, resaltador, muy bien, número 13, esparadrapo, esparadrapo, por supuesto, eso es, ese es el que nos salva de todos males y peligros, número 14, tajador o sacapunta, ok, muy bien, número 15, gasas, ok, número 16, oxímetro, wow, chévere, excelente muchachos, muy bien, a ver muchachos, ok, dos cositas, primero, los felices, usted es la niña que llegó, ¿verdad? usted se sienta atrás, se puede sentar aquí adelante, aquí adelante mamita, este, wow, estoy sorprendida, pero nada, resumimos rápido lo de la cartuchera, recordemos que nuestras cartucheras, nuestras cartucheras, atrás, los vecinos, gracias, la podemos dividir en dos partes, ok, en la parte asistencial y en la parte administrativa, ¿por qué administrativa? porque enfermería siempre va a escribir, enfermería siempre va a hacer una serie de cosas, entonces, en la parte administrativa podemos llevar lapiceros de cada color, ¿por qué? porque todas las instituciones trabajan diferente, ok, muchos llevan la frecuencia cardíaca con rojo, otros la llevan en azul, muchos, o en la mayoría de las instituciones en la noche, en el turno de la noche se escribe siempre en rojo, sí, siempre nos vamos a adaptar a las instituciones donde estemos, ok, por eso es importante llevar un lapicero de cada color, el lapicero, el lápiz nunca puede faltar, es el más fiel de todos, este, el borrador, el sacapunta, o ustedes le dicen tajador, este, una reglita, corrector, no porque yo diga correctores que vamos a estar, este, colocándole corrector a las historias clínicas, no, muchachos, recordemos que la historia clínica es un documento médico legal que no lleva tachaduras ni enmiendas, pero si en nuestros apuntes, o sea, en nuestros apuntes personales, si lo podemos usar o en algún momento, de manera muy personal, si lo podemos usar nosotros, las historias no, ok, este, podemos llevar una regla pequeñita, podemos llegar a grapadoras, sacagrapas, liguitas, clí, todo eso nosotros lo vamos a utilizar de una u otra forma, ¿por qué? porque hay instituciones que no, no, no está, o sea, las instituciones no están en la obligación de aportarnos eso, eso es propio de nosotros, ok, hay muchos médicos residentes que ustedes lo ven que llevan su canguro o koala, como le digan, y también llevan cantidades de cosas ahí, eso en la parte asistencial, ok, si pueden comprar una reglita pequeñita también, una agendita de anotaciones también porque siempre va a ser falta, este, y en la parte asistencial, en la parte médica, en la parte de nosotros, ¿qué vamos a llevar? la ligadura, balda o torniquete, eso nunca puede faltar, el esparadrapo o adhesivo, nunca puede faltar, si usted puede meter también el de piel o uno más finito, también lo puede meter porque usted no sabe, en un turno solo de noche, donde no va a contar con el personal de farmacia, donde más nadie va a tener, usted va a sacar de su cartuchera y va a resolver, ok, este, ¿qué más vamos a llevar? gargacitas, hay unos alcoholes pequeñitos, unos sobrecitos que vienen con alcohol ya impregnado, es como una gargacita con alcohol que es espectacular, también nos salva, este, si ustedes pueden una jeringuita de cada número, si la cartuchera es grande y acomodándola les va a caber, también pueden llevar lo que la joven nos decía, la cándula de mayo, tubo de mayo, ustedes no saben muchachos en qué momento un paciente no va a hacer una reacción con algún medicamento y ella es espectacular, espectacular siempre, hay algo que yo siempre le he dicho a mis alumnos, si usted ve que en su cartuchera tiene un espacio pequeñito, cargue una epinefrina o adrenalina, nunca sabemos cuándo la vamos a usar y también una hidrocortisona, el niño que tiene el celular y la niña que tiene el celular, les bajo nota, estoy hablando, aquí no se pierde el tiempo muchachos, miren que estamos sobre la hora porque desde que entramos estamos aprendiendo, ok, ya miren, quedan como 10 minutos para que ustedes hagan el receso, ahí sí su celular, cuidado que no los vuelva a ver porque se los retiro y se los entrego a final de clase, es horrible hacer eso pero toca hacerlo, como todos si están pendientes, ok, este, y qué más podemos llevar a la cartuchera, bueno muchachos, lo que quepa entonces es lo de la hidrocortisona, nunca sabemos muchachos, nunca sabemos cuándo la vamos a utilizar, a medida que vayan pasando las clases les voy a dar la importancia, hay cosas que no me competen pero me encanta enseñarles, y esa hidrocortisona nos puede salvar ante la reacción de algún paciente, ok, aquí que corramos hasta la farmacia o corramos hasta el quinto piso, o si estamos en el cuarto piso y corramos al primero, sacamos la de nosotros y luego que la institución nos la reponga, o bueno pues simplemente salvamos esa vida y luego podemos comprar otra, ok, que es total, no son caras pero son recontraútiles para nosotros, lo del oxímetro que dijeron por ahí, espectacular muchachos, yo a veces he tenido que correr tres pisos por no cargar mi oxímetro, ya de verdad lo voy a comprar, ya es justo y necesario, es que anteriormente se pusieron muy costosos con el tipo de COVID, pero ahorita ya están súper económico, también lo podemos tener, ¿por qué? porque es algo que eso es como muy nuestro, ¿me entiendes? yo no tengo que estar buscando, esperando que mi compañero les ocupe, no, yo tengo lo mío, lo hago y antes de irme pues lo voy a desinfectar, sí, un algodoncito con alcohol y esas cositas, bueno, en cuanto a la asistencia, espectacular fue eso, la asistencia de la próxima semana va a ser sobre las exposiciones de la inyectoterapia, de corazón los quiero felicitar, a veces yo hablo con colegas y me dicen, yo no sé por qué usted da clases, yo sí doy clases porque yo todavía apuesto, que si hay gente que le gusta esta carrera, se necesita, y ustedes son el gran ejemplo, lo felicito porque vinieron bien peinadas, los hombres vinieron muy bien vestidos, las mujeres también, lo felicito porque es impresionante que con una sola clase ya ustedes hoy supieron cómo exponer, estoy impactada, y se encuentra que no les hice preguntas, cuando yo no hago preguntas es porque ustedes todo lo dijeron aquí, entonces no hay necesidad, les puedo acotar algo, ok, pero me quedé así, no pasaron las manos hacia atrás, no se tocaron el cabello, los papelitos no existen porque eso es un nervio, dos niños que por ahí escribieron por aquí el nombre de algo, el año de tal, no lo hagan muchachos porque eso no se concentra, no vuelven a rayarse la manita, ok, no vuelven a rayarse la manita porque eso no puede ser, pero sí estoy muy contenta, presentación, exposición, desenvolvimiento, wow, del 1 al 20, 20 puntos muchachos, lo felicito, y ahora sí, nos queda cuántos minuticos para salir, como 5, cuánto, 8 minutos para salir, excelente muchachos, muy bien, le voy a dar los puntos de la exposición que vamos a hacer, vaya y descansa, regresamos, 40 minutos hacemos la exposición, y la realizamos aquí porque todos lo realizamos aquí, y vamos a tener hora y 20 minutos para exponer, ok, dígame, no, los mismos grupos, los grupos los voy a cambiar al mes, y después al mes, y después al mes para que todos nos compenetremos con todo, ok, y a la chica nueva le vamos a dar la oportunidad de que se reintegre, es un poquito fastidioso cuando lleguemos a un servicio y nos miran así, nosotros no, ustedes están chivolos, ustedes están para uno quitarles la maldad que traen de afuera, no, eso no existe, nosotros es empatía, hoy nos vemos, mañana no, pero siempre la finalidad va a ser el paciente, ok, siempre va a ser el paciente, ok, ok, la chica que está nueva, que está un poquito perdida, pero este, es la segunda clase, y hoy era el repaso del anterior porque no lo habían hecho bien, y yo les di la oportunidad y lo hicieron excelente, ok, entonces nada muchachos, ahora sí, vamos a tomar nota de los puntos, ok, les voy a dar los puntos para exponer cuando regresemos del receso. Gracias.